Hasta el mes de marzo del 2015 en el Museo Textil de Oaxaca se presentará la exposición La lente que derrama color del artista Rafael Doniz. Esta exposición es una selección de tejidos mexicanos y guatemaltecos teñidos con los tres colorantes que han seducido a turistas nacionales e internacionales, el añil, la grana, cochinilla y el caracol. Estos colorantes naturales distinguen a los pueblos mesoamericanos y específicamente de los indígenas del sur del país. En entrevista con el encargado del área de difusión del Museo Textil, Salvador Maldonado, aseguró que esta exposición es la penúltima del año en donde el artista, desde hace más de 30 años, ha documentado la vida y la elaboración en las regiones de Valles Centrales, Costa e Istmo. Tenemos este bloque seccionado en bloques de caracol púrpura, el bloque de añil y el caracol de grana cochinilla, en donde nos encontramos en este momento. Son cerca de 30 piezas textiles en donde se puede ver el uso y lo mágico que resulta en estos tintes que han cautivado. Esta exposición se inauguró el sábado pasado en donde el Museo Textil de Oaxaca y el Centro Cultural San Pablo presentarán la exposición textil, así como una serie de imágenes en donde se captura la vida de los artesanos de Juchitán. Se traslada a distintas regiones y empieza a documentar con su lente y con el buen ojo que lo caracteriza todo este proceso que es realmente mágico, como él lo comentaba en la inauguración. Y mediante fotografías que están expuestas en la galería principal del Centro Cultural San Pablo, el público va a poder apreciar y observar todo este gran trabajo que pudo hacer este excepcional fotógrafo a lo largo de muchísimo tiempo documentando con su lente todo el proceso. Entonces es muy importante que toda la gente que quiera conocerlo, desde chicos, adultos, personas mayores, pues una fotografía vale más que mil palabras y pues es increíble lo que podemos ver. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas y José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión Iram Sánchez.